Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Saludé, voy a tomar agua Champa, yo quiero champa Bueno, hoy vamos a ver al poeta cubano José Lezama Lima Y nuestra poeta invitada es Amelia Ries Amelia Ries, que viene por tercera vez Estamos haciendo, ¿no? Por tercera vez estamos haciendo girar Para ver si siguen escribiendo Bueno, en general los que vienen porque siguen escribiendo Nos vamos a ver ahí un poco Los que no vienen No, no, los que, cómo vienen y cuándo vienen Bueno, eh... Bueno, es que es así, es que es así Entonces, José Lezama Lima es un autor entonces cubano De la misma época que los otros, ¿no? Que Nicolás Guillén Incluso hay un poema ahí donde habla, hace referencia Pero para mí fue, es un autor muy ambiguo Muy ambiguo No sabes en qué lado está, digamos No sabes si estaba a favor de la revolución Si no estaba a favor Digo, incluso en sus poemas ahí El poema de Nicolás Guillén Yo no sé si es una burla que le hace a Guillén No, no le pillo el truco Entonces, es un poeta que tiene un currículum, digamos No sé, ha trabajado mucho, pero no con mucha diversidad Entonces, se resume bastante rápido Entonces, he seleccionado una entrevista Que le hicieron para ver Porque estudiando ahí un poco tanto su obra O leyendo un poco su obra No sé quién es ¿Sabéis? Como que me preguntan Me parece que la entrevista nos va explicando Ahí si es como un poco, puedes tener una idea de quién es Bueno, José Lezama Lima nace el 19 de diciembre de 1910 Y morirá el 9 de agosto en el 76 Es poeta, ensayista y novelista Proveniente de Campamento de Colombia, La Habana, Cuba Su padre, José María Lezama, era colonel Y su madre, Rosa Lima Rosada, se dedicaba al hogar En el momento en que su padre se ofreció como voluntario En las tropas aliadas en la Primera Guerra Mundial La familia tuvo que instalarse en la fortaleza de la cabaña Y más tarde, en Florida Al terminar la guerra, su padre desarrolló una fuerte gripe Que le causó la muerte en el año 1919 Como vimos el poeta anterior También el padre se murió muy joven Bueno, sí A partir de ese momento José tuvo que forjar rápidamente un carácter Y hacerse cargo de su familia En ese momento también se dio cuenta Que su vocación era ser escritor Que hay una leyenda que cuenta Que cuando se murió el padre Él ahí se dio cuenta Que tendría que contar la historia de la familia Y hay algunos que dicen Que es su novela principal Que es Paradiso Donde cuenta la historia de José Semín Que es un poeta también Y cuenta, digamos, que utiliza su vida Para... Como materia Como cualquier poeta Digo, pero... Que hace referencia A... A la muerte del padre Y lo que significa para él La ausencia La ausencia del padre Decidió retornar a su país de origen Ahí concluyó sus estudios primarios En 1921 Luego pasó al Instituto de la Habana Donde se graduó como bachiller En ciencias y letras En 1928 Para mermar gastos La familia tuvo que mudarse A la casa de su abuela En Paseo del Prado En este barrio Lesama residió Por el resto de su vida Ese año Comenzó a estudiar Derecho En la Universidad de la Habana Debido a que la educación En esta universidad Era fácil de pagar Fue un joven Comprometido Con la lucha social Estudiantil Y política Por ello Participó activamente En las manifestaciones De los movimientos estudiantiles Contra la dictadura De Gerardo Machado Que provocó la clausura De la casa de estudios En 1935 Publicó su primer trabajo Titulado El ensayo Tiempo El ensayo Tiempo negado En la revista Grafos En la que El año siguiente Logró publicar Su primer poema Titulado Poesía Al mismo tiempo Que retomó Sus estudios Universitarios Fue un escritor Fue un escritor Que apreció mucho Su isla Y en ese sentido Nunca se marchó De ella Bueno Después va a explicar Por qué no se marchó Nunca Que no es solamente Por amor En toda su vida Solo abandonó La isla Durante dos breves Estancias En México Y Jamaica En sus labores Divulgativas Fundó la revista Verbum 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 Perdón Y dirigió La tribuna literaria Cubana Más importante De aquel momento Orígenes No es una revista Que tuvo un montón de números De la que fue fundador Con ayuda De Juan Rodríguez Feo En 1944 El fin de la revista Era exponer Las tendencias literarias De sus fundadores Y colaboradores La tendencia Estuvo caracterizada Por el uso De un lirismo Estetizante Intelectualismo Clasicismo Inclinado Hacia el Neoculteranismo Y ausencia De todo compromiso Social Por eso Que llamaba la atención Que un poeta Y además Cuando lees A mí me parece Que sí Que hay compromiso social Pero Es como Si no estuviese Bueno Vamos a ver Ese que dice Era su compromiso social ¿No? Fundar una revista Dedicarse a la cultura Porque la cultura Antes de Con Batista ¿No? Antes de la revolución Con Batista Él tuvo Bueno Creo que lo digo aquí No me acuerdo Lo anterior Hizo que su carácter Fuera altamente elitista Y gozó Entre sus colaboradores De poetas De poetas Como Juan Ramón Jiménez Con Vitier Con Diego Con Piñera O Smith Además del también Poeta y sacerdote español Ángel Gastelú Que influyó Enormemente No sólo en su formación literaria Sino en su formación espiritual Lesama estuvo Acostumbrado A frecuentar Diferentes Círculos literarios Presentes En distintos Periodos Y revistas Aunque a pesar de esto La persona De Lesama Nunca gozó De gran resonancia Pública Ni antes Ni después De la revolución A causa De su singularidad Y de una frágil salud Que lo obligaba A estar Fuera de la escena literaria Por varios meses ¿No? Padecía Un asma Incluso parece Que murió De un ataque De asma Fue descrito Como un gran Conocedor De Góngora Y de las corrientes Culteranas Y herméticas También presentó Una devoción Por el idealismo Platónico Y fue un Ferviente lector De los poetas Clásicos Lesama A causa De su obesidad Que no le permitía Moverse Con facilidad Vivió Plenamente Entregado A los libros A la lectura Y a la escritura Por lo que Respecta A su poesía No mostró Importantes alteraciones Ni en la forma Ni en el fondo Con la llegada De la revolución Y se mantuvo Como una suerte De monumento Que no pudo ser Clasificado Con certeza Nunca me lo hubiera imaginado Eso Tampoco era Bueno, sí Bueno, vamos a terminar Su currículum Que enseguida Va a terminar O no O leemos algo Digo, porque Seleccionado Ahí, por ejemplo Como estamos hablando Ahí hacemos referencia A la revolución Escribió un texto Ahí vamos a ver un poco Al Che Guevara Ernesto Che Guevara Comandante nuestro Ceñido por la última prueba Piedra pelada De los comienzos Para oír las inauguraciones Particularizarse Particularizarse Con la muerte Piedra sobre piedra Piedra creciendo el fuego Las citas con Tupac Amarú Las charreteras bolivarianas Sobre la plata del Potosí Le despertaron los comienzos Le despertaron los comienzos La fiebre Los secretos de ir quedándose para siempre Quiso hacer de los Andes deshabitados La casa de los secretos El uso del transcurso El aceite amaneciendo El carbunclo Trocándose En la sopa mágica Lo que se ocultaba Y se dejaba ver Era nada menos Que el sol Rodeado de medialunas Incaicas Las sirenas del Setquito de Villacocha Sirenas con sus Grandes guitarras El medialunero Viracocha Transformando las piedras En guerreros Y los guerreros En piedras Levantando por el sueño Y las invocaciones La ciudad de las murallas Y las armaduras Nuevo Viracocha De él se esperaban Todas las saetas De la posibilidad Y ahora se esperan Todas las saetas De la posibilidad Y ahora se esperan Todos los prodigios De la ensoñación De la ensoñación Como Anfiareo La muerte No interrumpe Sus recuerdos La aristía La protección En el combate Tuvo siempre Tuvo siempre a la hora De los gritos Y la resiada Del cuello Pero también La areteía El sacrificio El afán De holocausto El sacrificarse En la pirámide Es funeral Pero antes Dio las pruebas Terribles De su tamaño Para la transfiguración Donde quiera Donde quiera Que hay una piedra Decía Nietzsche Hay una imagen Y una imagen Es uno de los comienzos De los prodigios Del sembradío En la piedra Es decir El crecimiento Tal como aparece En las primeras Teogonías Depositando Visitando La región De la fuerza En el espacio vacío Es un admirador ¿Te parece? Sí ¿Te parece? No lo sé Tal vez tú sepas más No, no Que puede ser Pero Después Es que se haya Seguido Posicionando ¿No? Bueno Está ahí En la poesía Posicionada La política No solo son Los partidos políticos Son los Sí, sí, sí Pero que Bueno Hay una En la novela Que publicó Para Paradiso Fue En cuanto salió En Cuba Fue Censurada ¿No? La quitaron Del mercado Porque hay Un capítulo Donde el joven Descubre Bueno Yo he leído Ahí el párrafo Decían que Era un erotismo Así banal Pero no Era un erotismo Así banal Era un erotismo Bastante fuerte Ahí De los chavales Ahí en la escuela ¿Y quién lo censuró? El gobierno ¿De la revolución? El gobierno De la revolución Las revoluciones Siempre son muy Muy rígidas Sí Para poner Por eso Entonces También Cuando ahí Para ver Y qué Y dicen Que ahí en Cuba Lo callaron Es que también Cuando no cambia La ideología Como dice Menaza De que el fracaso De la revolución También tiene que ver Con que no hubo Un cambio En la ideología De la familia Ni Digo Con respecto A la sexualidad Sí Pero que las revoluciones De izquierdas Nunca toleraron A los poetas ¿No? Claro Y más Y más Mayakovsky Bueno Entonces a ver Si lo transformamos Bueno Que la revolución cubana Se supone Que dio mucha Ayuda a los poetas ¿No? Bueno Después No es una Que parece ser No es su fundación Que la fundación Siempre es muy Dura Para todos Claro Que Para muchos especialistas El conjunto De la obra Lesamiana Como fue bautizada Representó Dentro de la literatura Hispanoamericana Un rompimiento Radical Con el realismo Y la psicología Era algo nuevo Y aportó Una alquimia Expresiva Que no provenía De nadie Por ejemplo Cortázar Sin duda Advirtió La singularidad De su propuesta ¿No? Cortázar Escribe un texto Como leer A Lesama O algo así Sus colecciones De poemas Más destacados Fueron Muerte de Narciso Que no lo he traído Es un poema Muy largo 1937 Enemigo rumor Del 41 Aventuras sigilosas Del 45 La fijeza Del 49 Y la dor En 1960 Sí Muere en el 76 ¿No? A pesar de estas Grandes entregas La obra La obra Que consagró A Lesama Dentro de las letras Hispanoamericanas Fue la novela Paradiso Que publicó En el 66 Estuvo trabajando En ella 17 años En Paradiso Se refleja La tradición Y la esencia De lo cubano En una cantidad De imágenes Que protagonizan La obra Un mundo De sensaciones De recuerdos Y de lecturas Familiares Que determinan La cosmovisión Del novelista Esta obra Ha sido considerada Una novela De aprendizaje Porque logró Describir Todos los niveles Del proceso De desarrollo Del protagonista José Semí Desde su infancia Hasta la madurez Mostrando con ello El avance Del contexto En donde se desarrolla La historia Leemos otro poema Son diurno Por ejemplo Ahora Que ya tu calidad Es ardiente y dura Como el órgano Que se rodea De un fuego Húmedo Y redondo Hasta el amanecer Y hasta un ancho Volumen De fuego Respetado Ahora Que tu voz No es la importuna Caricia Que presume O desordena La fijeza De un estío Reclinado En la hoja Breve Y difícil O en un sueño Que la memoria Feliz Combaba Exactamente En sus recuerdos En sus últimas Playas desoladas ¿Dónde está Lo que tu mano Prevenía Y tu respiración Aconsejaba Huida En sus desdenes Calcinados Son ya otra Concha Otra palabra De difícil sombra Una oscuridad Suave Pervierte Aquella luna Prolongada En cego De la gaviota Y de la línea Errante Ya en tus oídos Y en sus golpes Duros Golpea De nuevo Una larga Playa Que va A sus recuerdos Y a la felicita De Apolo Y la memoria Mustia Una memoria Que enconaba El fuego Y respestaba El festón De las hojas Al nombrarlos El discurso Del fuego Acariciado Que atrajo También Con su afamado Don de la palabra Que animó A los jóvenes Artistas Para que se Dedicaran A la creación Literaria Muchos poetas Y narradores Admiten La influencia Significativa Que la propuesta De Lesama Ha tenido En su obra Se ha postulado La teoría Sobre el neobarroco A partir del barroco Lesamiano Su vida literaria Se vio perjudicada Por el agravamiento De su asma crónica Y los problemas Causados Por la obesidad Esta situación Los llevó A pasar Largos meses En el hospital Hasta que murió El 9 de agosto De 1976 ¿Cuántos años Tenía? 66 Luego de su muerte Se publicó Una novela incompleta O Piano Licario En el 77 En la que Lesama Desarrolló La figura De un personaje De ese mismo nombre Que ya había aparecido En Paradiso Lesama dice Que La grandeza del hombre Es El flechazo No el blanco ¡Mmm! El tiempo ¡Qué bien! Entonces tiene eso Cada tanto Ahí Va Va Entonces He seleccionado Una entrevista Para saber un poco más De cómo hablaba El tipo En lugar de escuchar Lo que decían Los demás Entonces le preguntan ¿Cuándo comenzó a escribir Cuando decidió Dedicarse a la poesía? En realidad Empecé muy joven Después Viendo las dificultades De publicación Me dediqué a hacer revistas Para ir publicando Mis cosas A mí nunca Me ha interesado Publicar Sino hacer Como aquel noble inglés Que escribía sus poemas En papel de cigarrillos Y después se los fumaba Y exclamaba Lo interesante Es crearlos Un no Nunca se dedica A la poesía La poesía Es algo más misterioso Que una dedicación Pues yo Le puedo decir a usted Que cuando mi padre murió Yo tenía ocho años Y esa ausencia Me hizo Hipersensible A la presencia De una imagen Ese hecho Fue para mí Una conmoción Tan grande Que desde muy niño Ya pude percibir Que era muy sensible A lo que estaba Y no estaba A lo visible Y a lo invisible Yo siempre esperaba algo Pero si no sucedía Si no sucedía nada Entonces Percibida Percibía Que mi espera Era perfecta Y que ese espacio vacío Esa pausa inexorable Tenía yo Que llenarla Con lo que Al paso del tiempo Fue La imagen Por eso La poesía Ha sido en mí Siempre Vivencial Alrededor De una pausa De un murmullo Se iba formando La novela Imagen Yo Iba reconstruyendo Por la imagen Intentaban Tocar esa extensión Esa resistencia Cinco letras Del alfabeto Invencionadas Por un poeta Tienen significado Distinto Todos mis ensayos Giran en torno De ese Retador Relator Desconocido Mis ensayos Relatan La hipóstasis De la poesía En lo que He llamado Las eras Imaginarias En la novela Percibo El contrapunto Del hombre Sus infinitos Entrelazamientos Que son Sus infinitas Posibilidades Esa diversidad Se manifiesta En un ritmo Penetrante O cifrado Si En poesía En el cuerpo Que forma Un ritmo Extensivo Reconstituible O cifra Y el sujeto En su Contrasifra Novela Claro La cifra Sería el ensayo Y la contrasifra La novela Leemos este Ahí Este es uno Que me gusta Ah Que es Tú Ah Que tú escapes Ah Que tú escapes En el instante En el que ya habías Alcanzado Tu definición Mejor Ah Mi amiga Que tú No quieras Creer Las preguntas De esa estrella Recién cortada Que va mojando Sus puntas En otra estrella Amiga Ah Si pudiera ser Cierto Que a la hora Del baño Cuando en una misma Agua discursiva Se bañan El inmóvil Paisaje Y los animales Más finos Antílopes Serpientes De pasos breves De pasos Evaporados Parecen Entre sueños Sin ansias Levantar Los más Extensos Cabellos Y el agua Más recordada Ah Mi amiga Si en el puro Mármol De los adioses Hubieras dejado La estatua Que nos podía Acompañar Pues el viento El viento Gracioso Se extiende Como un gato Para dejarse Definir Doble noche La noche No logra Terminar Malhumorada Permanece Adormeciendo A los gatos Y a las hojas Estar Aprisionada Entre dos globos De luces Y mantener Como una cabellera Que se esparce Infinitamente El oscuro Capote De su misterio La noche Nos agarra Un pie Nos clava En un árbol Cuando abrimos Los ojos Ya no podemos Ver Al gato Dormido El gato Está escarbando En la tierra Ha fabricado Un agujero Húmedo Lo acariciamos Con rapidez Pero ha tenido Tiempo De los muebles Ni el botón De la luz Como en una explicación Casi inaudible Dije Uno El otro Con su cuerpo Inmovilizado Moviendo sus labios Con sílabas Muy lentas Me respondió Me respondió El cuerpo Temeroso Con gran culpa Encendí la luz El otro Seguía en su taburete Comenzó entonces Como un debate Ciceroniano En el senado romano Golpeando Las almohadas Con los puños El gato Absorto Y lentísimo Comenzó de nuevo A esconder la noche Muy bien Muy seductor ¿No? Tiene una escritura A mí me seduce No sé lo que me dice Pero es muy seductor Sí Te lleva ¿No? La película ahí Que se acaba de hacer Ahí dice ¿Cómo definiría La poesía? En una ocasión Dije que la poesía Era un caracol nocturno En un rectángulo De agua Pero desde luego Se le ve la raíz irónica A esa no definición Es decir Un caracol nocturno No se diferencia A gran cosa De uno diurno Y un rectángulo de agua Es algo tan ilusorio Como una apuría Eleática Pero antes que todo No para definir la poesía Que no lo necesita Sino para acercársele Como yo he hecho En varias ocasiones Hay que hablar De la poesía Del poeta Y del poema La poesía Actuando en la historia Ni siquiera necesita Nombrar su ejecutor Un poeta El poema Es un cuerpo resistente Frente al tiempo Y el poeta Es el guardián De la semilla De la posibilidad Del potens Eso lo sacraliza Es el hombre Que cuida Un germen Nada menos Que la semilla Del potens De la infinita Posibilidad Todos mis ensayos Sobre poesía Le dan la vuelta A estos temas Y ellos Como planetas Le siguen dando vueltas A la poesía Una interrupción Amelia La batalla china Una batalla china Esta linda Separados por la colina Ondulante Dos ejércitos Enmascarados Lanzan Interminables Aleluyas De combate El jefe En su tienda De campaña Interpreta Las ancestrales Furias De su pueblo El otro Fijándose En la línea Del río Ve su sombra En otro cuerpo Desconociéndose La música Creciendo Con la sangre Precipitan La marcha Hacia la muerte Los dos ejércitos Como envueltos Por las nubes Se adormecen Borrando Los escarceos Temporales Los dos jefes Se han quedado Como petrificados Después Cuentan Las sombras Que huyeron Del cuerpo Cuentan Los cuerpos Que huyeron Por el río Uno de los ejércitos Logró Mantener unida Su sombra Con su cuerpo Su cuerpo Con la fugacidad Del río El otro Fue vencido Por un inmenso Desierto Sonno liento Su jefe Rinde su espada Con orgullo Se le preguntan ¿Y qué le llevo A la novela? Siendo usted Especialmente poeta Le dicen En un momento dado Todo poeta Empieza a sentir El peso De sus visiones Y su poema Se convierte En una sala de baile En un escaparate mágico Se verifican Laberintos Enlaces Y el poema Organizado Como una resistencia Frente al tiempo Se convierte En un arca Que fluye Sobre las aguas Con todos los secretos De la naturaleza El arca Llega a una isla desierta Ahí se encuentra A un almirante Náufrago Que dialoga Incesantemente Con una gallina Que tiene un ojo De vidrio En fin La novela En realidad En realidad En Esopo En Homero En las teogonías De Balmiki En los coronistas De las indias La novela Formó parte De la poesía La simple acción Del hombre Se ha vuelto Demasiado Soterrada Continúa Arando En el sueño Y ya no se pueden Hacer novelas A base De carácteres Tipos Situaciones Asunto Porque un intramundo Una entrevisión Un entreoído Ha ocupado Los espacios Clasificados Un entreoído ¿Cómo dice? Un entreoído Un entreoído ¿Y anterior? Un intramundo Una entrevisión Un entreoído Un intramundo ¿Le gusta jugar? No, pero Está bien Porque llega como Un grado Para poder definir Lo que quiere definir Que es algo nuevo Bueno, leemos otro Poema Llamado Del deseo Llamado Del deseoso Deseoso Es aquel Que huye De su madre Despedirse Es cultivar Un rocío Para unirlo Con la secularidad De la saliva La hondura Del deseo No va por el secuestro Del fruto Deseoso Es dejar De ver A su madre Es la ausencia Del sucedido De un día Que se prolonga Y es la noche Que esa ausencia Se va Ahondando Como un cuchillo Es esa ausencia Se abre una torre En esa torre Baila un fuego hueco Y así Se ensancha Y la ausencia De la madre Es un mar En calma Pero el luidizo No ve el cuchillo Que le pregunta Es la madre De los postigos Asegurados De quien se huye Lo descendido En vieja sangre Suena vacío La sangre fría Cuando desciende Y cuando se esparce Circulizada La madre fría Y está cumplida Si es por las muerte Su peso es doble Y ya no nos suelta No es por las puertas Donde se asoma Nuestro abandono Es por un claro Donde la madre Sigue marchando Pero ya No nos sigue Es por un claro Allí se ciega Y bien Nos deja Ay Del que no marcha Esa marcha Donde la madre Ya no le sigue Ay No es desconocerse El conocerse Sigue furioso Como en sus días Pero el seguirlo Sería quemarse Dos en un árbol Y ella Apetece mirar El árbol Como una piedra Como una piedra Con la inscripción De ancianos juegos Nuestro deseo No es alcanzar O incorporar Un fruto ácido El deseoso Es el huidizo Y de los cabezazos Con nuestras madres Clae el planeta Centro de mesa Y de dónde huimos Si no es de nuestras madres De quien huimos Que nunca quieren Recomenzar El mismo naipe La misma noche De igual Hijada Descomunal Parece un poco jugador ¿No? El tipo también ¿No? Tiene así como Con su manera Ahí de utilizar El lenguaje Cómo va jugando Sí Crea cosas ¿No? Digo Es una manera muy Original Racionalista no es No, no, no Y toca Toca la Y define ¿No? Porque en fin Postigos cerrados Sí Qué lindo eso Y cuando se transforma En piedra En el árbol Y no es el mal Que te viene Por la ventana Sino La madre Que te sigue ¿No? Permanentemente La madre Que qué Que te sigue Que te sigue Permanentemente Leemos este Sí Este es el de Nicolás Guillén Sí, espera La pregunta Ahí ¿Cómo definiría Su estilo? Vale Claro A ver cómo lo define No pensaba Que se me hiciera Esa pregunta Y tampoco Debo desconcertar Desconcertarme Ante ella Porque es una Pregunta inevitable Que en cualquier Momento Puede surgir Tengo yo Un estilo ¿Se me puede Considerar Un escritor Que tenga Un estilo? Lo que me ha Interesado Siempre Es penetrar En el mundo Oscuro Que me rodea No sé No sé Si lo he logrado Con o sin Estilo Pero lo cierto Es que uno De los escritores Que me son Más caros Decía Que el triunfo Del estilo Es no tenerlo El estilo Se forma Como una De las resistencias Del tiempo Frente a un Escritor No sé Si tengo Estilo El mío Es muy Despedazado Fragmentario Pero en definitiva Procuro Trocarlo Ante mis Recursos De expresión En un Aquijón Procreador Si Es que Es que Es que Es un Creador Mismo ¿Cómo Definiría Su obra? No me atrevería A definirla Sería Tal vez Detenerla Toda Definición Es un Conjuro Negativo Definir Es Cenizar Cenizas 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 Un verbo Quemarlo Cenizas Cenizas A través De toda Su obra Es posible Observar Una constante Una suerte De metafísica Que le da Su configuración Más honda ¿Está Usted De acuerdo Con esta Afirmación? ¿Por qué? Tendríamos Que ponernos De acuerdo Sobre qué Metafísica Y cómo Penetra En mi Obra Al llegar A mi Madurez Se fue Haciendo En mí El sistema Poético Del mundo Una Concepción De la Vida Fundamental En la Imagen Y en la Metáfora Me pareció Adivinar En cada Poema Una vida Que se Diversificaba Que Alcanzaba Infinitas Proliferaciones Entrelazamientos Entrelazamientos Conversaciones Y silencios Los enlaces Y las pausas Se corporizaban Las palabras Al trepar Sobre las palabras Esbozaban Figuras Me parecía Que las Imágenes Enmascaradas Querían Revelar Su secreto Al final Del baile Nada Veía En el Momento En que Mostraba En el Rocío Un rostro Incomparable Por un Azar Concurrente Que me Regalaba Ese Deslumbramiento El Azar Se Empareja En la Metáfora Prosigue En la Imagen El Contrapunto Se Hace Visible Esa Concurrencia En la Novela Mi Metafísica Si es que Eso existe No busca La razón Ni la Dialéctica Sino La Imagen Y el Ritmo De Esclarecimiento Un Corsi O Ricorsi Entre El Apetito Y La Repugnancia En Mi Metafísica Pero En General Prefiero Hablar De La Imagen Y De Su Punto De Partida Usando La Frase Del Tertuliano Es Cierto Porque Es Imposible El Sistema Poético No Pretende Tener Ni Aplicación Ni Inmediatez No Aclara No Oscurece No Se No No Poesía Es Está Respira Lo Mismo Repasa Una Superficie Muy Pulimentada Sigue En Una Ballena Pone Huevos De Tortuga En El Espacio Vacío Lo Que Pretendo Es Un Hechizamiento Una Dilatación De La Imagen Hasta La Línea del horizonte. Entonces, para ver ahí cómo era... Ah, un comentario que aquí no apareció en el... porque el llamado deseoso es el que no se va de su madre o no sé qué. Él vivió con la madre casi toda la vida. Toda. Ha dicho. No, él tuvo solo una novia y la dejó. Porque dijo que la iba a desviar de su tarea. No, se casó, creo que se casó como el autor... Sí, sí, que se casó cuando... Porque yo me acuerdo porque también se lo tachó de homosexual. Porque en la novela Paradiso hace no sé qué, al poeta le hace vivir no sé qué. Entonces, se le tachó de homosexual. Pero después, es que se le tachó como es un tipo que no llegaron a comprender, se lo tacharon de todas las cosas. No, no, que se murió la madre y se casó con una mujer, creo. Se buscó otra madre. Yo creo que sí. En la misma casa, dice, que habitó desde que se trasladó hasta la vida. Sí, sí, hasta la vida. Claro, pero ahí en la poesía huye de la madre, ¿no? Digo, también ahí pues... Ajá, en el escribiendo. Sí, sí, sí. No, en el escribiendo... Tenía hermanos o era hijo único. Yo creo que era hijo único. Es de la madre, no de la madre de Padre Tesco. Madre omnipotente, ¿no? De la que se... Bueno, a ver lo que nos dice de Nicolás Guillén. Para las décimas de Nicolás Guillén. Sin aumentar su poder, Júpiter ya no merienda, y que el instante comprenda la lucidez sin ceder La naturaleza fascina, la escama que se inclina, tanto al aire que al cristal, cuando hiende el calamar A la cipriota divina. Pregunta. Deja el reverso el cumpleaños del verso. Sonrisa de la toronja, la amarilla luz esponja. Fiesta y final de la luz, brillan los huesos en cruz. Azul oscura la trampa, la tapa sopla y levanta. Salta hasta los ojos mismos, clásicos ya sus anteojos. Viene como los cantores, taburete con paz y fines. Silenciosa la sitiería, cumple la orden día por día. Felizmente su papeleta tiene la fecha y la glorieta de los cantores en la noche. Condecorado va en un coche. Las mulas son cascabeles, mascan mosquitos y papeles. Más canales. Dice el ritmo de son, ¿no? Se le dedica a Guillén, a Nicolás. Es barroco realmente, ¿no? Porque huyendo de la imagen explícita, hace imágenes muy retorcidas, muy, ¿no? Barrocas. Rueda el cielo. Rueda el cielo que no concuerde su intento y el grácil tiempo a recorrer la posesión del clavel sobre la nuca más fría de este alto imperio de siglos. Rueda el cielo, el aliento le corona de agua mansa en palacio silencioso sobre el río a decir su imagen clara, su imagen clara. Va el cielo a presumir los mastines desvelados contra el viento de un aroma aconsejado. Rueda el cielo sobre ese aroma agolpado en las ventanas como una oscura potencia desviada a nuestras tierras. Rueda el cielo sobre la extraña flor de este cielo, de esta flor, única cárcel, corona sin ruido. Y quería traer un... ahora me estoy recordando que estuve mirando la novela, que lo empecé a leer, ¿no? Paradiso, lo empecé a leer ahí en todo ese ambiente familiar donde te hace la descripción ahí del niño en qué ambiente nace. Y quería traer un trozo y entonces estuve buscando en varios lugares de la revista, del libro, y al final no traje nada. ¿Censuraste? No supe elegir, no supe elegir, porque hay varios, realmente en la novela hay cosas así como muy empalagosas, iba a decir, ¿no? Como esa descripción del principio, ¡guau!, no sabes dónde mirar, hay... ¿Cómo? Gongoriano, él reconoce la influencia gongora, ¿no? Claro, el barroco. Una cantidad de imágenes que no ves nada y otras veces no te describe como más limpio, entonces ahí parece como incluso diálogos, ¿no? Pero siempre dice algo, muy encubierto, pero si quiere pretende decir siempre, ¿no? Sí. Se escucha común decir que no sabes muy bien qué es, pero cuenta escucharlo, por eso es atractivo, ¿no? Por eso es atractivo, ¿no? Por eso es atractivo, porque dices, hay algo, ahí me dice algo, ¿no? Sí, pero la misma manera, ¿no? De combinar las palabras, digo... Provoca la tensión, ¿no? Le atiendes, le... Yo tengo aquí uno, ya. Andaré. Pues que queda bastante, ¿eh? Porque, ¿cuáles son sus autores y lecturas predirectas? Yo leo en la poesía y después procuro descifrar, descifrar. A veces, cuando menos me he preparado para esa lectura, llega y me dice, ¿no es cierto que estoy invitada? Le dice la lectura. De pronto comprendo que es cierto y comienzo a leer en la poesía. Hasta donde yo me puedo abarcar, no puedo afirmar que estaba preparado para esa recepción. Descifro el aviso y me pongo en marcha. Hasta donde he podido caminar en la poesía, he comprendido. Después ha vuelto de nuevo la oscuridad, la que produce una visita, la que me deja una imagen. Sin tener tregua y oyendo, sé que me está esperando. Creí que era una burla, pero me hacía creer que estaba secretamente protegido en la espera. También me hacía creer que el tiempo era un espacio en la luz, lo que ha aumentado mi voracidad dentro de la poesía, desde los himnos de Orfeo hasta los conjuros de Proust, para reactuar contra el tiempo, desde los cronistas de las Indias hasta José Martí. Es un laberinto elaborado por la araña en la espera de una visitación. Lo que más admiro es lo que he llamado la cantidad hechizada, con la que se logra la sobrenaturaleza, por ejemplo, la visita de Don Quijote a la casa de los duques. Lo que me gusta y sorprende son las inauditas tangencias del mundo de los sentidos, lo que he llamado la vivencia oblicua, cuando el timbre telefónico me causa la misma sensación que la contemplación de un pulpo en una jarra minoana. O cuando leo el libro de los muertos, donde aparece la grandeza egipcia en su mayor esplendor poético, que los moradores subterráneos saborean pasteles de azafrán, y leo después en el diario de Martí, en las páginas finales, cuando pide un jarro hervido en dulce con hojas de higo. En relación directa con la pregunta, cada día me parece más rechazable la particularización nominal en simple desfile enumerativo. Eso es su respuesta. A traer de sus autores predilectos. Los signos de Orfeo son de Rilke, ¿no? Creo. No lo sé. No. Le pega. Le gusta. Bueno, leemos ahí. Sí, seguimos. Ya yo sabía. Como un ala perdida era la noche intensa por mil voces herida, apareciste. Ya yo sabía que alguna noche se rompería el ala sobre la frente herida. En la mañana, idéntico rebrillar en el oro tendido, tu cabellera era pura mañana en el hondo temblor de las luces. ¿Hay espejo que copie cabellera teñida por el oro de la mañana, chorro de mañana? Me empapé de ti, todo envuelto en el aro de tu oro dúctil, oro y brazalete. Todo era oro en la pura mañana. Yo ya sabía que alguna noche se rompería el ala sobre la frente herida. Con lo bonito que es, me equivoco, ¿eh? Ya yo sabía que alguna noche se rompería el ala sobre la frente herida. Y usa la reiteración aquí también en este que yo ruede el cielo y vuelve de nuevo, ¿no? O ruede el cielo. Digo, para darle un valor a la reiteración dentro del poema también, ¿no? Bueno, aquí voy a leer también lo que más admiro de un escritor. Que maneje fuerza, que lo arrebaten, que parezca que van a destruirlo, que se apodere de ese reto y disuelva la resistencia, que destruya el lenguaje y que cree el lenguaje, que durante el día no tenga pasado y que por la noche sea milenario, que le guste la granada que nunca ha probado y que le guste la guayaba que prueba todos los días. Hablemos de su método de trabajo. Yo no tengo método de trabajo. Escribo cuando tengo apetito para expresarme, para configurar, para penetrar en el coto desconocido. Pero generalmente trabajo en el crepúsculo y a veces a la medianoche, cuando el asma no me deja dormir. Y entonces decido irme a una segunda noche y comenzar a verme las manos penetrando en el hálito de la palabra. Pudiéramos decir que el método cubano de trabajo intelectual es la suma de poquedades. Todos los días se escribe un poco, con apetito, con gusto, con voracidad verbal, y al cabo de un año nos asombramos que la caja donde antes cabía el sombrero gigante de la abuela está llena de signos aljamiados. Con gran sorpresa nos acercamos y es nuestra letra. Siempre he visto que los que ponen en marcha para hacer de un solo rasponazo una obra no van bien con el estilo cubano. Y a los que dicen que esperan a su madurez para escribir sus memorias les llega primero la afasia del primer lóbulo frontal y la pérdida total de la memoria. Claro, haga todos los días una poquedad escrituraria, pero no mortifique. No esté con esa poquedad fastidiando a sus mejores amigos. No les lea en la vida, no se desate, no sea terribilia, terribilia con los pobres seres que vienen a acompañarlo en la vida de todos los días. Y después preguntan, ¿y el asma? El médico me ha dicho que se debe a un hongo que vive en el aire. Yo, en cambio, vivo como los suicidas. Me sumerjo en la muerte y al despertar me entretengo a los placeres de la resurrección. Mi asma llega hasta mí en dos ondas. Primero desaparece por debajo del mar y luego arriba al gran acuario donde todos los peces saborean el mundo. Yo también soy como un pez. A falta de bronquios, respiro con mis branquias. Me consuela pensar en la infinita gofradía de grandes asmáticos que me ha precedido. Séneca fue el primero. Proust, que es de los últimos, moría tres veces cada noche para entregarse en las mañanas al disfrute de la vida. Yo mismo soy el asma porque a la disnea de la enfermedad he sumado también la disnea de la inmovilidad. Aquí estoy, en mi sillón, condenado a la quietud, ya peregrino inmóvil para siempre. Mi único carruaje es la imaginación, pero no a secas. La mía tiene ojos de lince. Son ya pocos los años que me quedan para sentir el terrible encontronazo del más allá. Pero a todo sobreviví, y he de sobrevivir también a la muerte. Heidegger sostiene que el hombre es un ser para la muerte. Todo poeta, sin embargo, crea la resurrección. Entona ante la muerte un hurra victorioso. Y si alguno piensa que exagero, quedará preso de los desastres del demonio y de los círculos infernales. Pero la inmovilidad de los viajes es que hay viajes más espléndidos, los que un hombre puede intentar por los corredores de su casa, yéndose del dormitorio al baño, desfilando entre parques y librerías. ¿Para qué tomar en cuenta los medios de transporte? Pienso en los aviones, donde los viajeros caminan sólo de proa a popa. Eso no es viajar. El viaje es apenas un movimiento de la imaginación. El viaje es reconocer, reconocerse. Es la pérdida de la niñez y la admisión de la madurez. Goethe y Proust, esos hombres de inmensa inmensidad, no viajaron casi nunca. La Imago era su navío. Yo también casi nunca he salido de la Habana. Admito dos razones. A cada salida empeoraban mis bronquios, y además en el centro de todo viaje ha flotado siempre el recuerdo de la muerte de mi padre. Gide ha dicho que todo travesía es un pregusto de la muerte, una anticipación del fin. Y no viajo, por eso resucito. ¿Cómo ha concebido usted la amistad? Toda amistad se me presentó como una forma de la devoración. Al salir hacia el mundo, yo comenzaba a verme, a verificarme en los demás. ¿Cuál es su concepción del tiempo? Nosotros, en distintas ocasiones, hemos visto el poema como un cuerpo resistente, una resistencia formada por el avance de la metáfora, la cual avanza con el análogo que pudiéramos llamar aristotélico, el análogo de los griegos. Y al mismo tiempo, es un cubrefuego, el de la imagen que retrocede y envuelve ese cuerpo resistente que es el del tiempo y es el de la poesía. Es decir, que nos interesa el tiempo en tanto esté respaldado por la poiesis, como decían los griegos, por la creación. Todo tiempo viviente está respaldado por la palabra creación, es decir, por la poesía. El mortal conoce momentos de aridez cuando no lo anima el verbo, cuando no lo anima la poesía y los momentos de esplendor cuando está animado por la poesía, por la expresión, por el avance del análogo metafórico y en general por la resistencia que forma como una piel de la imagen. En ese sentido, el tiempo es para mí una resistencia de la poiesis, una resistencia de la creación. ¿Qué es para usted la eternidad? Al hacerme esa pregunta, puedo afirmar que la mañana se me ha vuelto muy difícil porque realmente hablar sobre la eternidad significa hacer referencia al mundo de los griegos, al mundo del catolicismo y en general al no tiempo, a la negación del tiempo contemporáneo o al tiempo profundo de los existencialistas. Pero nosotros creemos que una de las maldiciones del hombre contemporáneo y en general del hombre que habita un mundo de teología es el tiempo, que es el disfraz del diablo, que es en definitiva lo que nos destruye. frente a eso hay el concepto de la eternidad que es el concepto del no tiempo. Últimamente me he ido interesando cada día más por el libro de Nicolás de Cusa, de la dogma ignorancia donde se plantean estos problemas en una forma muy aguda y que es una de las obras que me parece que nos enriquecen más desde el punto de vista de la relación de la poesía con la circunstancia. En realidad no hemos hablado de autores y los que en los últimos tiempos más me han informado han sido este Nicolás de Cusa, Giovanni Batista Vico y Pascal. Pascal en el sentido y esto está en la psicología de algunos de los personajes de Paradiso de que como la verdadera naturaleza se ha perdido todo puede ser naturaleza y nosotros hemos colocado la poesía en el sitio de ella. ¿Qué misión le confiere usted a la literatura? Nunca un sentido directo inmediato de catequesis pues nadie ve por qué se le indique en la dirección del índice sino cuando se nos caen las escamas de los párpados y el ojo refractante del pez deja paso al ojo penetrado por el rayo del hombre. Cono mentero de la condicional de un rastreador pido idéntico pulso para el escriba conoce el peso de la hoja y sus destrezas al caer relacionados con la cercanía del arroyo el mugido aconsonantado con el corpúsculo del desierto la recurva secreta del tigre para huir del nido de serpientes así descubrir en una sentencia la intención de nuestros pasos no olvidar tampoco cuando digo la espiral del tiburón primer requiem que en francés se le dice al tiburón roca roca requiem requiem por los ojos es lentísimo muy despacioso adormilado se oye un requiem mozartiano de pronto un coletazo una desdeñosa sabiduría mandibular misión de la literatura quitarle horas al sueño y profundizar el sueño llegar como Marco Polo a Kubla Khan como con el ensoñar a Kubla Khan buscar el camino del caballo como la cultura china y encontrar el de la seda quedarse absorto preguntar por qué algunos campesinos se persignan delante de un árbol sagrado como la ceiba como la ceiba como la ceiba el ceibo la ceiba ellos dicen que son fragmentos que encontré en internet fragmentos de diversas conversaciones que tuvo con diferentes personas con Ciro Bianchi con Tomás Elliot Martínez Eugenia Neves Jean-Michel Fosé Elsa Claro Margarita García Flores y Juan Miguel de Mora vi que hice algunos años hace poco hicieron un documental que no encontré sobre su vida hay poca información poca información poca información bueno hay pocas y no porque estuve estuve mirando también para ver un poco mirando el país el país el país ha publicado un montón un montón porque lo utilizan como en contra lo utilizan para eso no por eso y no porque hice la comparación después miré para Rafael Alberti cuántas veces estaba publicado en el país y claro José Lezama Lima pues tiene como 30 veces más publicaciones en el país que Rafael Alberti claro en realidad no fue un poeta social para nada porque no llega en la época de tanta turbulencia que se vivió quedarse así bueno pero además es que se escudó en ese lenguaje hermético sí que también se lo reprochan se le reprochan que no llegue a todos entonces que tengas que ser un erudito para que puedas conectar con tu obra bueno pero además tiene que ser cada uno diferente ¿no? nosotros tenemos que escribir así no hay un ideal de un poeta ¿cómo? no hay el poeta ideal es la poesía es claro es la diversidad de los poetas sí además le consideraban elitista por dedicarse a la poesía por tener amigos poetas porque una idea de clase también es una idea una definición no yo te digo por la escritura que opinan que no que claro porque es como si la escritura existiera sin mundo ¿no? porque ahí el tipo vive claro como si fuese su casa sus libros como si no hubiese un mundo afuera ¿cuándo hace? ¿en qué año murió? en el 76 estuvo ingresado en un hospital durante bastantes meses creo y al final sí desde el 48 al 76 vivió la revolución claro sí 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 que la vivió que se vivió por eso sí bueno pero como que no se nota en la escritura no se ve la poesía genera una nueva realidad no 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 hace que la no podría haber hablado pero bueno no extraña porque si fue censurada su escritura no la novela Paradiso Paradiso fue censurada ahí por ese capítulo por una escena por una escena sí por un capítulo de la homosexualidad pero basta que te censuren una vez que ya la escritura digamos bueno a veces hay una película que se llama Paradiso Paradiso pero eso no tiene nada que ver nada que ver Paradiso que es la novela pero eso sí es una cosa un hermano trito el Paradiso sí pero es atractivo es atractivo digo porque es un es seductor es una escritura seductora a mí me gusta me gusta pero que porque yo me preguntaba cuando le hice ese autor digo pero tan poca posición social tiene ¿no? porque entonces porque cuando decimos un poeta es el que viene a denunciar en lo social pero que solo le entienden aquellos que le saben escuchar se une más a los clásicos y a los barrocos este tipo pero también denuncia algo en el sujeto ¿no? o sea en el hombre ¿no? a lo mejor no tanto en esa posición política o sí que su relación con el tiempo su relación con la creación ¿no? cuando dice como que no hay vida en un momento más o menos dice ¿no? que no hay vida si uno no escribe revolucionó esos sentidos claro que se está posicionado en ese nivel ¿no? no fue al frente pero se quedó en la retaguardia ¿no? haciendo fue vanguardia también también y después es utilizado también porque como tiene esa cosa así como lo utilices como era hermético lo utilizaron un poco como querían ¿no? y entonces lo utilizaron ahí como que estaba en contra de la revolución cuando era joven porque no en contra no tampoco no no es otro como cuando dicen que Alexandre o Damás Alonso porque hace durante el carquismo eran derechas no es que no son poetas porque recibió subvenciones con el gobierno de Bautista trabajó en el Ministerio de Cultura recibió subvenciones hizo proyectos dentro del gobierno entonces claro que también eso empezaron a tachar de no sé qué pero bueno pero viste a Borges le hicieron lo mismo sin embargo el Dalma era otra cosa ¿no? que la idea política la vida de él ¿no? sí, sí hay muchos autores que lo están tachando ahí yo me acordaba de Céline ¿no? Ferdinand Céline entonces no se puede leer ahí Voyage Bullen porque el tipo era antisemita claro y amenaza que dispara a todos lados y denuncia todo pues ¿cuántas publicaciones le han dado en el país? ¿a este? amenaza amenaza no sé tendrá tres ¿no? y si buscamos bien digo porque no sé si existe como psicoanalista y más como psicoanalista bueno y Amelia entonces ¿qué tipo de poeta es? ¿cómo se posiciona? me van a hacer una entrevista en lugar de presentarme no ya consideramos que ya fuiste presentada ¿no? digo bueno si tú quieres comentar algo por supuesto pero ¿qué tipo de poeta? ¿qué tipo de poeta? no porque estábamos pensando ¿no? hablando de todos estos poetas ahí que les le pusieron una etiqueta para decir no vayan a leerlo ¿no? mirando la lectura porque ¿no? están ahí ¿a ti no te pasa eso? yo todavía estoy naciendo o sea que que me lean ya será otro por venir muy bien muy bien ¿y tú vienes con un libro nuevo? bueno pero de color salmón vengo con el que he publicado este año en el abismo de las horas aquí de la última vez que viniste ahora lo publicaste sí 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 viste que rápida porque hay entre pocos programas ¿eh? que voy a leer algunos poemas de bueno del libro de ese libro por ejemplo ¿qué correctora eres? ¿qué crees? esas hojas se van a caer aquí vienes y te mandan ¿cómo tienes que leer? el otro el otro el otro libro el otro libro que lo tienes preparado uno que se titula un verso de Bertolt Brecht con paso firme se pasea hoy la injusticia quizá ni se se posiciona claro porque lo mismo son como leí poemas inéditos la última vez ajá igual son poemas que ahora leo muy bien bueno suena diferente suena diferente un día sonreía las feroces sombras y me alejé de la injusticia sabía que los senderos fáciles no existían que lo terrible habitaba la tierra y que la injuria vivía en arbolada sus pieles estaban atadas a su propia consistencia sus manos inutilizadas por la falta de sublevación sus palabras pegadas a las cosas no se combinaban sus vidas estaban diseñadas para ser esclavos del silencio habían dejado de vivir y ninguno lo sabía disparen contra el pianista que nadie que nadie sepa quién es que no deje huella que la noche quede encerrada entre tu manera de despertar y tu necesidad de perdurar ninguna palabra ninguna voz alumbrará su soledad cuando no tengas nada que decir habla cuando no tengas nada que escribir escribe hablar y escribir dos verbos humanos por excelencia su destino huir de los resultados enmascarar la razón huir de los resultados si tú le estás preguntando dónde se ubica no hombre es diferente dónde me ubico pues dentro de la historia grupo cero donde es una poesía del realismo psíquico del realismo psíquico o de que incluye el sujeto del inconsciente sí que incluye el realismo psíquico eso que dice el grupo cero que psicoanálisis y poesía es psicoanálisis y poesía y psicoanálisis es poesía una poesía sin sujeto del deseo ni un psicoanálisis sin el imaginario universal pues no es una revolución la del grupo cero en ese aporte yo me considero del grupo cero un poema que se titula un verso de Lorca que dice amor de siempre amor amor de nunca amor de siempre amor y nada más amor de nunca sido y que será tal vez cuando los naranjos habiten los suburbios cuando las manzanas disfruten entre las manos rotas y la inocente ciencia amor de amor y sueño borrado borrado de puño y letra auténtico y ensombrecido por la lujuria cansina y amanerada por la piedad sin lástima y sin víctima amor incendiado por una venganza dormida amor de todos los días vestido de primera comunión y con vocación tardía amor desnudo en mitad de la muerte sin lugar para garantizar las lágrimas sin reposo para la alegría que ciega amor de nunca más como ayer sin futuro ni rendición amor no nacido amor esperado entre vocales consentidas amor perdido en el encuentro olvidado amor encubierto tras el olvido amor 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 tres veces y más que nunca y menos que siempre amor desgarrado y amor agarrado hay tanto amor que no sé cuándo ni cuántas veces amarme amándote ella también es jueguetona ininteligible quiere decir jueguetona con las palabras con los sentidos quiero liberarme de quiero liberarme de los principios que nunca he tenido de los finales que nunca volverán y de mis manos atadas irremediablemente a la voracidad de sus dedos quiero buscar sin promesas y razonar sin razones anclar en cada frase y su inaudito silencio caer del vértigo sin abismo indolente desgarramiento suscitando sugerencias y haciendo virar ese espejo que habría secuestrado mis labios no importa cuando volveré a romper la distancia que une mi cuerpo a otros cuerpos caídos bajo el terrestre suelo de la historia que gime bajo tus ojos y mi voz entrecortada quiero liberarme de mi mismidad y sus melodías todo calla en mí hasta el silencio todo calla en mí hasta el silencio tal vez la palabra ha huido tras las murallas que extinde la noche de los que mueren acaso los que no llegarán a vivir su otoño nubla en mi voz desde más allá del archipiélago la nave de la pobreza ha alcanzado a la humanidad ninguna ocasión será imprecisa ningún fracaso reclamará el precio de su rendición ninguna farsa cubrirá los rostros cuando la palabra estalle abandono todo afán de eternidad me entrego al movimiento de la transformación arde la lujuria entre los cuerpos y la gula en las bocas de los tímidos y el espanto entre las piernas cerradas a la incertidumbre ardes entre las mareas del silencio y sus clamores corren la vida corren los hombres hacia ninguna parte y las mujeres y los niños siguen sus pasos acucian su voz y sus oídos quieren oír más allá de los cuerpos y las flores quieren reír sin causa romper la lágrima que late sobre un mundo que no existe corren las mujeres hacia su propia imagen y los hombres y los niños siguen su deseo buscan su destino común su brazo alado haciendo de la guerra un gran juego del trabajo un sistema de clases de las mujeres y los niños sus más valiosas mercancías obreros del sexo obreros alejados de condiciones laborales que siglos contables y contados que es perpento amarrado a la certidumbre del espejo que burla entremezclada con la espuma de la carne perdidos por no poder perderlo nunca ha sido hallados por no poder encontrarlo ya encontrado corren sin pausa donde el tiempo no gira me queda mucho poco paso a hacer un inédito si le pasaría un inédito para ver ahí un poco moribundo moribundo desde antes de nacer instalado en la queja antes de obedecer vives entre carne y hueso entre sexo y muerte eres una boca que no desemboca un lamento sin voz un resto sin rastro hijo de la tierra inocente en tu desnudez como un cantor solitario buscas respuestas sin preguntas amor sin mujer mudas entre saludos milenarios no descansas ni tu verbo calla no diluyes tu alegría en la tristeza no encierras tus manos entre las piernas cuando recorres los surcos que abren las voces de los hombres y los silencios que las mujeres amamantan cuando dejes que la palabra aborre los espejismos llegarás a los confines de una muerte segura un comienzo que no cesa de comenzar serás una brújula en permanente movimiento desesperación en permanente estado de desesperación mis aullidos son terráqueos y monótonos no conozco el paso que no he dado ni el goce que rodea el contorno de mis besos no tengo piedad ni cuando la siento y la padezco mis pasos fueron desde el inicio hacia ninguna parte mi dolor de existir se expande y se contrae al ritmo de mi voz océano roto antes de nacer luna sin reflejo raíz sin arraigo soy una bomba que nunca estallará valiente para la cobardía cobarde para la valentía vivo encerrada en mí sueño conmigo ahogada en mis propias sombras en mi cálculo infinito los días son de piedra y la piedra un latido sin memoria un silencio inestable una burbuja sin origen una nada desnuda al descubierto una canción inolvidable que impide y oprime mientras tanto soy feliz por devoción y triste por obligación una paria siempre a punto de vivir a punto de morir un verso de Enrique Molina que dice en cada espejo hay un fantasma huyo de ti y huyo de mí no adhiero a la costumbre verbo que teje cercanías y distancias amores que separan odios que amarran vértices sin ángulos vacíos sin orillas quédate en mi boca no dejes que el espejo sea mi ocaso maldigo las oportunidades y los consejos estacionarios no quiero nacer mañana ni haber nacido soy un presente sin alfombras sin meditaciones acuciante donde cada paso perece tras el siguiente que somos finitos nunca nunca pude engañarme totalmente ni envolver la vida en formato envasado ni transformar la muerte en sucedáneos nunca hubo tiempo pasado que encender ni futuro prometedor que apagar yo era la creadora y la desposeída era la noche y sus abismos el día y la lujuria de sus recovecos todo final es un comienzo todo rodeo un silencio inestable una lucha entre vida y muerte entre entrada y salida busco sin encontrar encuentro sin buscar y nuestras manos siempre cercanas y lejanas brindo por todos y cada uno por aquellos y estos por el valiente y el cobarde que anida en cada uno nunca faltará la alegría de vivir ni la tristeza del morir ídolos ídolos caídos antes de que el mar existiera entre olas sin navíos y nombres impronunciables con las rodillas cruzadas entre la nostalgia y el silencio expulsadas de lo áspero y de la sutileza sin mensaje rodeadas de apariencias reunidas para el complot ellas se dedicaban solo a la perfección de los hechos naturales ha llegado el deseo y la satisfacción la generosidad y la piedad han sido derramadas en pro de una nueva belleza los nichos y el sable no figuran entre sus enseres ha ardido el ardid de los kimonos principescos y los sucedáneos consejos para patinar sobre el espanto y la crueldad del anochecer bocado de dolor que no duele oasis imperecedero se ha roto el instante se ha roto el instante ha invadido mis puntos cardinales ha escondido mi cuerpo en espejismos ha sacudido las esquinas de mi ultraísmo quieren contabilizar mi felicidad decidir si mi desgarro es artificial si mi serotonina es apropiada para una vida sin rumbo para un cuerpo sin tierra para una niebla que se apaga sin llegar al corazón de la esclavitud hace tiempo que te amo sin llamarte madre sin decirte que mi necesidad te alucina sin nombrar lo que mi deseo establece ha vuelto el instante he vuelto ninguna horda exterminará este idilio amo esta página en blanco amo esta página escrita muy bien todo el tiempo me recuerdo que que has perdido a tu madre física ¿no? ajá todo el tiempo sí no sé porque los poemas tienen como una cosa de de duelo no sé entonces son malos poemas ¿no? no no son buenísimos espero que tengan del duelo ahí a mí me parece yo creo que tengo más madre ahora que antes yo creo que cuando pierdes a una madre ganas una madre y no la pierdes no te das cuenta que tuviste madre que era una una persona determinada no es ni bueno ni malo que la recuerdas es un acontecimiento que seguramente te toca a cualquier ser vivo no digo que no toque pero digo que me tocó en un sentido más no de duelo sino de adquisición yo no me daba cuenta que mi madre era un ser humano cuando murió dije bueno esta mujer no se ha muerto de humana no es que no no un poco también lo que aparece en los poemas ¿no? hace mucha referencia a todos esos seres que viven sin padre y madre ¿no? de alguna manera pero es mi teoría desde hace mil años ¿no? sí, sí, ya sé ya sé aparte que uno presta su voz a otros yo no creo que yo esté reflejada ahí yo creo que son personajes que le pongo voz a personas que tuvieron duelo o que tuvieron o que buscan de una manera de una manera sin tener el concepto de trabajo para llegar ¿no? el concepto de amor sin amor el salto que haces al final pero bueno sigue está bien que tú dices como que son conmocionadas que estoy conmovida no, no, no no, no que vos como vida que no, no sé me pareció que había como una elaboración de un de un punto bueno es tu manera de pensar está bien es un aporte ¿quieres terminar con alguno en especial? no, no, no me explique si pudiera decir cómo ocurrió si pudiera decir cómo ocurrió poner nombre a la cambio y la acción si pudiera en esta página recorrer sus muros para que ninguna puerta me impidiera la entrada ahora lloro como si no me pertenecieras y no ocupara ningún lugar entre tus letras has entrado en mi silencio con pasos serenos has conjugado mi insobornable pena con mi alegría has injuriado mis violentos deseos de huir y cuando el hilo del olvido ha querido atraparme la palabra se ha puesto en pie y ha inventado un nuevo destino un nuevo dolor de asistir muy bien muy bien una buena muestra bueno te esperamos entonces muy linda tu poesía si o yo mejor del oído pero me gustó está bien inesperada para ti es por inesperado a veces que uno es que uno es que uno es el si la sorpresa el descubrimiento pero también como hablaba Lezama cuando dice como explicaba ahí como el desconcierto frente al descubrimiento a la lectura el no conmoverse a veces es porque uno se conmueve mucho se conmueve un control un control ya bueno bueno seguiremos conmocionándonos con los próximos poetas bueno Amelia te esperamos para el cuarto turno no sabemos cuando será pero que a mí me dieron ganas de escribir muy bien eso está muy bien la poesía esa me llegó a ganas de escribir poesía y yo las felicito de nuevo por permanecer que eso sí que es muy bien para todos que podemos venir 74 73 74 74 ¿soy la 74? sí más números que cifra de edad aunque espero alcanzarla y superarla muy bien muy bien pues nosotras seguimos veremos con quién el próximo día gracias adiós hasta luego chao chao ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo cero somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en madrid y también en nuestras consultas online llama al teléfono 191-758-1940 191-758-1940 que no te diga nada y también que no te diga nada es que no te diga nada Gracias.